...de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público realizaron varios allanamientos en busca de desarticular una red de extorsionistas y sicarios. La Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, realizó 43 allanamientos en los municipios de Guatemala, Villanueva, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula. El objetivo fue ubicar a integrantes de la clica Crazy Gangster del barrio 18, a quienes se les atribuye haber participado en por lo menos 7 ataques armados que dejaron 5 mujeres fallecidas y 11 heridos, entre el mes de octubre del 2017 y abril del 2018. Preliminarmente se capturaron a 9 personas y 3 menores de edad fueron remitidos al juzgado correspondiente. La Policía Nacional Civil, nuevamente dándole cumplimiento al combate frontal, al fenómeno criminal de las extorsiones, realiza 43 diligencias de allanamiento en conjunto con fiscales del Ministerio Público. Y es que este frente de acción del Ministerio de Gobernación en contra de pandillas del barrio 18 va encaminado a esclarecer por lo menos 7 ataques armados que ocurrieron desde septiembre del año pasado hasta abril de este año, donde deja el saldo de 5 personas fallecidas de sexo femenino y por lo menos 11 personas heridas. Seguida de las investigaciones, pues se logra capturar en flagrancia a 34 pandilleros de la Mara 18 que realizaron este tipo de acciones delictivas. Y se logra este día pues gestionar los allanamientos para poder fortalecer los procesos de investigación en contra de esas 34 personas que ya están privadas de libertad y poder capturar a 8 personas más que están siendo buscadas por la Policía Nacional Civil. Hasta este momento pues se ha asegurado a por lo menos 5 de esas 8 personas que se está buscando y aún continúan las diligencias para ubicar a las 3 restantes. Derivado del proceso de investigación criminal de campo policial, 34 personas ya habían sido capturadas con anterioridad. Y este martes se registraron otras 9 detenciones, además de los 3 menores remitidos al juzgado.